Hoy te voy a enseñar a preparar estos ravioles espectaculares 100% hechos a mano, no vas a necesitar ninguna máquina. Mirá la pinta que tienen. Necesitas 500 gramos de espinaca, la tenés que lavar pero no la tenés que secar. Y la cocinas en una olla o en una sartén tapada unos 2 minutos. Destapás, la removes un poco y la cocinas otros 2 o 3 minutos más. Para la masa necesitas 300 gramos de harina de trigo, a la cual le tenés que agregar media cucharadita de sal. A esto agregale 170 mililitros de agua caliente. Integrás un poco con una espátula y luego tenés que amasar 3-4 minutos, no mucho más. Te tiene que quedar una masa bien lisa. A la masa la tapás y la dejas reposar unos 15 minutos. Una vez que se enfrió la espinaca, la tenés que escurrir y picar. Agregale 500 gramos de ricota y 150 gramos de queso muzarella. Una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta y media de nuez moscada. Mezclas todo y ya tenés el relleno listo. Ahora a estirar la masa. A la masa la cortamos en 4 para que sea más fácil estirarla. Estirala con un palo de amasar lo más finito que puedas. Así nos quedó a nosotros, bien finito. Ahora cortá la masa y dividila por la mitad. Y pincela una de las mitades con agua. Con el relleno armá esferas chiquitas. Y colócalas sobre la mitad que pincelaste con agua y luego tapalo con la otra mitad de la masa. Presioná la masa alrededor del relleno, cortá los ravioles y finalmente marca los bordes con un tenedor. Cocinalos hasta que todos estén flotando y vas a recibir la ovación de tus familiares por haber hecho estos ravioles 100% a mano.